Hola, yo soy Adrián Sardia, odontólogo, estamos hoy en un paredón de falso y verdadero sobre el tabú de odontología. Es falso, el tiempo de duración del blanqueamiento depende mucho del color del diente inicial y depende del cuidado que la persona tenga. Si una persona consume de forma regular cierto tipo de bebidas o tiene ciertos hábitos, va a ayudar a que el blanqueamiento no dure el tiempo que corresponda, porque son más o menos los años promedio. Es falso, porque el diseño de sonrisa corresponde a un conjunto de varios tratamientos. Digamos que hay casos donde un diseño empieza con un tratamiento de ortodoxia. Hay otras personas que según la condición de los dientes pueden necesitar lo que se llaman carillas, que podrían ser elaboradas en resina o en porcelana, según el caso. Hay otras personas que con un blanqueamiento o aclaramiento dental aplicarían para el concepto del diseño. Entonces, el diseño como tal, hay que entender que abarca varios tratamientos y que según el caso individual, se orienta a la persona a la mejor opción. Es falso, ya que la seda dental es un complemento, al igual que el cepillo y la crema dental o el lenguaje. Todos son importantes para tener una correcta higiene. El objetivo de la seda dental es prevenir caries entre diente y diente y obviamente la remoción de placa que se puede acumular entre los dientes. Entonces, es muy importante que este elemento nunca se deje utilizar. Hola amigos de Like, quiero invitarlos a visitar a su odontólogo cada seis meses. Si los de Dios tiene una gran sonrisa todo el año, pueden encontrarme en redes sociales y les salgan como odontólogo a regresar. Por acá te lo estaré esperando. ¡Gracias!